Hola, muy buenas chicas. Esto es Diario de una Marmotía Opositora. Yo soy Iroya y algunas me conoceréis por mi Instagram, arroba marmotía opositora. ¡Empezamos! Bueno, hoy os quería hablar de dos grupos de gente, digamos. Gente que estudia con música o con ruido de fondo y gente que estudia en silencio. Y os voy a explicar un poco qué me viene mejor a mí y por qué. Y luego algún estudio que he leído sobre qué es mejor y los porqués, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que hay como dos bandos diferenciados. ¿Qué suele ser eso? O estudiar que necesitan música o ruido de fondo, que ese es mi caso. Por ejemplo, yo sobre todo, más que música, necesito algo de ruido de fondo, ya sea una chimenea, típico vídeo de YouTube de chimenea, lluvia, igual algo de música clásica, instrumental, o también me suelo concentrar muchísimo. O en biblioteca, que no es un silencio total, sí que hay algo de ruido. O en alguna cafetería, que sé que es tranquila, ¿vale? Pero ese ruido también me ayuda un montón a concentrarme. Y luego hay otra gente que necesita el silencio total y absoluto, que se pone tapones, cascos... Vamos, que ya el ruido de una mosca revoloteando le molesta. Entonces, hay como esos dos bandos. Entonces, bueno, hay estudios que dicen que el ruido hace que nos cueste más concentrarnos en las actividades de estudio, ¿vale? Porque se supone que es más difícil usar la memoria en serie, que es lo que necesitamos para estudiar. También la compresión lectora, la escritura y la aritmética mental como que cuesta más con ruido. Es como que no está tu cerebro totalmente concentrado en lo que estás haciendo. Pero por otra parte, estudiar en silencio, en total, total silencio, hace que cualquier pequeño ruido nos moleste más y nos saque más rápido de ese estado de concentración. Que cuando estás con algo de ruido siempre de fondo, es como que te abstraes de ese ruido y te puedes concentrar. No sé si más, pero el ruido ya no te molesta. En cambio, si estudias en total silencio, cualquier mínimo ruido te va a sacar de ese estado de concentración mucho más rápido. Igual no siempre, pero mucho más rápido que si estás con algo de ruido. Entonces, bueno, ahí están un poco las explicaciones que dan lo que he podido leer sobre los estudios que hay hechos. Yo, la verdad es que en silencio nunca he podido estudiar y yo creo que cada vez me cuesta más estudiar. Yo siempre he estudiado con algo de ruido, porque en casa yo estudiaba en el comedor. Y en el comedor yo vivía con mis abuelos y mi abuela tenía ahí la máquina de oxígeno, que generaba oxígeno. Y entonces hacía un ruido y yo siempre estudiaba en el comedor. Entonces, bueno, yo me acostumbré a estudiar como con ese ruido. Entonces, estudiar en silencio me cuesta muchísimo coger la concentración y mantenerla. Eso, cualquier mínima cosa me sobresalta más y me saca de ese estado de concentración, ¿no? Entonces, yo al final uso una cafetería, ponerme esos vídeos de chimenea, lluvia, no sé qué. O también con velas que tengo de mecha de madera, ¿no? Que tiene ahí como un pequeño crepitar, bueno, y un pequeño ruidito. O también me pongo algo de música igual en Spotify, pero que sea muy instrumental. De hecho, hay listas en Spotify que pone específico para estudiar. Y la verdad es que a mí me están gustando cada vez más. Y luego, además, tener esa pequeña cantidad de ruido, a mí lo que me hace es tener que concentrarme más en lo que estoy estudiando, ¿no? Porque tener que poner más atención. Entonces, logro como esa concentración extra que me aguanta más y me concentro mejor. Alguna vez que he intentado estudiar con tapones y con cascos, la verdad es que nunca ha funcionado. O sea, nunca ha funcionado. Me empiezan a molestar enseguida los tapones. Con los cascos es como que me molesta porque no estoy oyendo el ruido de fondo de la casa, ¿no? Que puede ser los pasos del vecino, no sé, cualquier cosa de esas. Y la verdad es que es fatal. No es ninguna mejor que la otra. Os he contado un poco lo que me pasa a mí, los estudios que he encontrado sobre el tema. Por si os pueden servir. Y nada, sobre todo también depende muchísimo, yo creo, sobre lo que estás haciendo. A mí, por ejemplo, si estoy pasando apuntes a limpio, igual tengo una serie de fondo o estoy haciendo un trabajo. Pues la concentración es como diferente, pero en cambio si estoy leyendo, subrayando, no sé qué, sí que necesito más silencio, digamos. Porque sí que necesito estar como más concentrado. Por ejemplo, cuando hacía problemas de matemáticas o así, sí que igual podía tener una serie o una película o algo un poco más de ruido. Porque no me terminaba de distraer. Pero si tengo que estar a mí y leer y que alguien esté hablando, me cuesta muchísimo. Bueno, no sé si os pasa, pero a mí mi cerebro como que peta, ¿vale? O sea, porque estoy escuchando hablar y estoy leyendo y entonces no... Mi cerebro no puede con todo. Bueno, entonces nada, depende eso muchísimo de cómo os habéis acostumbrado a estudiar, yo creo también. Y nada, contarme a ver cómo estudiáis vosotras. A ver si me dais alguna idea sobre otras técnicas o otros truquillos vuestros. Qué música escucháis o qué usáis en cada momento, ¿vale? Y nada, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Que paséis buena semana. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!